Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al podcast de carretadigital.com El programa de hoy es una idea que surgió a la hora de querer explicar cómo imprimir una fotografía, ya sea en un cuadro, en un álbum o fuera como fuera respetando lo que nosotros editamos en la pantalla Queríamos explicar cómo imprimir una fotografía tal y como la vemos en la pantalla Y para ello, los amigos de Sal Digital se ofrecieron a ofrecernos unas pequeñas impresiones la posibilidad de poder imprimir con ellos, de poder trabajar con ellos para ver el tipo de impresión que debíamos hacer, los pasos que debíamos hacer En este podcast os lo explicamos, pero no os comentamos que Sal Digital nos ofreció un cupón descuento para todos aquellos que escucháis el podcast y queréis probarlo Así que tenéis un cupón descuento de 20 euros sobre un pedido mínimo de unos 40, de 39,95 para todos los productos de Sal Digital, ya sea un álbum, ya sea un cuadro, ya sea lo que sea No es acumulable a otras ofertas y es válido hasta el 10 del 4 del 2019 Os dejo en las notas del programa cómo hacerlo, pero bueno, ya que si os metéis en su página y utilizáis el cupón CARRETE C-A-R-R-E-T-E CARRETE Podéis disfrutar de estos 20 euros de descuentos Así que, venga, aprovechadlo y ahora en el programa os explicamos cómo poder imprimir las fotografías fotografías, algún cuadro, lo que queráis respetando el original que habéis ido editando en la pantalla, ¿vale? Venga, hasta ahora Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre y hoy tenemos un programa un poco diferente de los demás porque, aparte de que tengo aquí dos colaboradores habituales del podcast como son Fran Nieto y Jorge Ciscar Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, muy buenas Hola a todos, muy buenas Muy buenas a todos los que nos escuchan y a vosotros también Muy bien, pues nada, lo que decía que aparte de que hoy tengo a dos colaboradores también vamos a hablar algo que, bueno, es relacionado con la fotografía pero que da la sensación de que hoy en día se está perdiendo un poco, ¿no? Pero claro, los que lo queremos hacer, lo queremos hacer bien y vamos a hablar sobre el tema de la impresión de cómo llevar nuestro archivo saliente de la cámara saliente de la cámara o después del retoque cómo llevarlo a un álbum, a un póster, a un cuadro y que preserve la realidad, que sea fiel a ese archivo a los colores, al acabado, al contraste cómo podemos llegar a ese acabado final, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que imprimimos una fotografía y nos sale a lo mejor con un tono diferente con un balance distinto con unos colores normalmente también bastante diferentes a lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿no? Y bueno, para empezar a hablar un poquito explicaros un poco cómo es el método que hemos elegido para explicar este concepto y es que los chicos de Sal Digital se han prestado a, bueno, como conejillo de indias, ¿no? a hacer una prueba de impresión de algunos archivos que nosotros hemos elegido pues unos un álbum, otros un cuadro cada uno hemos elegido un ejemplo diferente y sobre ello hemos tomado unas, pues, unas determinaciones, ¿no? de esas impresiones y entonces vamos a empezar explicando cómo hemos hecho técnicamente para que esas fotografías salgan exactamente igual que el archivo y luego, pues, determinaremos un poco, ¿no? a ver si Sal Digital se ha portado bien o no se ha portado bien, ¿no? a ver, según cómo se han portado diremos al final si bien o mal, ¿no? Bueno, yo os propongo empezar por un tema que si queréis lo tratamos así por encima o entráis más al trapo según cómo lo veáis, ¿vale? que es lo primero de todo la calibración del monitor que tenemos ¿no? porque si nosotros estamos retocando con un monitor que está calibrado de una forma errónea estamos retocando unos colores que no son ciertos, ¿no? y nos va a llevar equívocos a la hora de llevar a imprimir el archivo va, ¿quién de los dos quiere empezar? va pues yo mismo no, yo pienso que eso es esencial o sea, realmente después de porque yo creé en el blog un poco unas entradas para contar todo el proceso de hacer el pedido a Sal y conforme iba haciéndolo me daba cuenta y al final ese a lo que llegué que realmente lo principal y lo que más influye es evidentemente tener, partir de la base ya de un monitor bien calibrado si tienes eso después ya puedes mirar de probar a poner sus perfiles y hacer distintas pruebas y demás según el acabado que busques pero básico, básico tener bien calibrado el monitor ¿qué dices, Frank? pues yo creo lo mismo exactamente si no sabes dónde estás tú no puedes exigir a los demás que lleguen al punto donde a ti te interesa que lleguen necesitamos saber si el color que estamos viendo es fidedigno con lo que contiene el archivo o no y hoy en día la verdad es que es bastante asequible para los presupuestos que solemos manejar en fotografía que todo es sumamente caro hay monitores bastante, bastante decentes por 400 euros compras monitores de gama muy alta que eran impensables hace 4 o 5 años y un calibradores que vale en Spyder vale 100-150 euros depende del modelo que te compres y hay bastante, bastante, bastante variedad de calibradores en un rango de precios muy asumibles incluso que no hablamos de la calibración de cámara también es bastante fácil calibrar hoy en día la cámara también por otros 70-80 euros y puedes comprar la ColorChecker si trabajas con los programas de Adobe o una IT8 un poquito más cara si trabajas con pues con Capture One por ejemplo y una vez que tienes calibrado los perfiles de cámara y sabes la respuesta cromática de tu cámara por medio de un perfil no hemos dicho lo que es un perfil estamos hablando aquí de perfiles y es conveniente decir que es un perfil porque vamos a utilizar esta palabra bastante tiempo bueno explicamos primero que la importancia de tener bien calibrada el monitor y si queréis pues ahora ya entramos en el campo de lo que son los perfiles y cómo utilizarlos también para crear esos archivos fieles a esas impresiones perdón fieles a los archivos pues tú mismo Fran dale me tocó bueno vamos a empezar por el principio venga cada dispositivo tiene una capacidad de registrar el color determinada que es propia de ese dispositivo concreto aunque sea dentro de una misma gama tú te compras un monitor y por las diferencias de fabricación entre el monitor y el siguiente hay pequeñas diferencias que seguramente sean muy 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 pequeñitas sobre todo si la gestión de calidad de esa empresa es bastante alta si es elevada y se cuidan un poco marcas como Benk o Eizo pues seguramente las diferencias son muy minúsculas pero entre un monitor que vas al campo y ves allí 40 televisiones que están emitiendo exactamente la misma señal y rápidamente ves que hay diferencias entre unas y otras aun encima si los que están allí pues un poco picarones y procuran ajustar la televisión que les interesa vender la vas a ver mejor en una le pongo el contraste bien en otra se lo pongo mal en otra le pongo la saturación bien en otra se lo pongo mal al final ves allí 40 televisiones una de ellas te gusta mucho y es la que acabas comprándote esto es un proceso que se llama calibración poner el monitor en un estado en el que el brillo y el contraste tengan una determinada luminosidad y un rango tonal pues que permita que el blanco sea blanco puro y el negro también lo sea sobre esto se añade otro otro proceso aunque normalmente lo asumimos como calibración pero que se llama perfilado y es definir cómo se representan los colores de una forma fidedigna no todos los monitores valen para perfilar porque para poder dar un blanco puro si tu monitor por ejemplo está muy gastado pues por mucho que le pidas nunca te va a dar un blanco absolutamente puro o si pasa lo contrario y el negro no es totalmente negro o muy cercano al negro pues si el maquinito no está bien pues no se puede perfilar y hay algunos monitores antiguos que no se podían perfilar y hay algunos portátiles que tienen un ángulo de visión muy reducido y que depende tanto de la posición del cuello que como no te lo inmovil y dices ahí con una chincheta es imposible de perfilar porque un poco verías toda la posición ya ves otra cosa completamente distinto seguro que a más de uno de nuestros oyentes le suena la historia o sea que depende de la calidad del mismo monitor o depende también de la posición con la que tú veas ese monitor por eso decías tú lo de los portátiles porque dependiendo del ángulo en el que tú lo abras pues lo ves de una determinada forma u otra por lo tanto nunca tendrá la misma la misma tonalidad de colores ni de contraste si a mí me pasa mucho cuando doy cursos de Photoshop o de Lightroom o de Capture One o de algún programa así que necesitas estar en el ordenador que tengo que ponerme exactamente a la altura del alumno poner mis ojos a la altura suya porque es que no no sé lo que está haciendo es imposible entonces hay algunos dispositivos aunque sean perfilables o son bajo un determinado ángulo cuanto mejor es el monitor menos exigente es la posición y un monitor decente de estudio pues no tiene estos problemas los ángulos de visión son prácticamente de 180 grados entonces una vez que definimos cuáles son los colores que son reproducibles se crea lo que se llama un perfil de color que define exactamente como se ve cada uno de esos colores para ello necesitamos primero emitir un color que sea conocido que esto lo hace el programa del software de calibración tú le mandas una señal que es rojo puro y por medio de un dispositivo que pones enfrente al monitor registra ese color y lo compara con el que ha emitido después te manda un verde te manda un montón de colores y va mirando la diferencia entre el color que emite y el color que recibe hay diferentes tipos de calibradores pero bueno básicamente vamos a definir a todos como como calibrador hay varios modelos pero varias técnicas varias tecnologías mejor dicho de calibración pero no vamos a entrar tan en profundidad a partir de ahí se crea un perfil y define cómo se ven los colores en tu monitor si tu monitor tiende de forma natural a que todo se vea verde lo que va a hacer es corregirlo ese perfil va a añadir un poco de magenta para que tú lo veas bien para compensar el tono el matiz lo que hacen los perfiles es compensar si esto se ve mal hacia el verde pues compenso con magenta si se ve azulado pues compenso con amarillo esto lo hace con una gama de colores inmensa cada uno lo va lo va corrigiendo entonces tú cuando le mandas una señal una fotografía que el fondo está completamente blanco imagínate una foto de producto de estas típicas pues la de Amazon ese blanco se tiene que reproducir como blanco pero es que tu monitor está añadiendo un montón de amarillo porque es así él en el proceso de fabricación pues no es todo lo preciso que debería y añade un poco de amarillo pues el perfil hace de traductor de traductor intermediario y dice bueno tú quieres que se vea blanco bueno yo ya le mando esto a él que ya con el azul que él le pone yo se lo mando un poco amarillito ya con el azul que él pone por sí mismo ya al final conseguimos el blanco digamos que es una chapucilla pero que funciona bien y esto lo hacemos con los perfiles de cámara traducimos los colores que captura nuestra cámara los colores que debería traducir para eso necesitamos una tarjeta de colores una color checker de 24 una IT8 como ya dijimos antes los colores son definidos se gestionan con una precisión con unos aparatejos en fábrica que tienen muchísima precisión eso se hace un un archivo de cada parche que números contiene y la cámara pues lo registra y el programa de calibración mira la diferencia que hay entre el parche que tú has capturado y lo que ha capturado tu cámara entonces esta diferencia entre los colores exactos que tiene el parche y los que captura tu cámara pues creas otro perfil estos son perfiles de entrada todo lo que entre un escáner o una cámara son perfiles de entrada cuando nosotros salimos al exterior tenemos perfiles de salida como son el de una impresora o el de un monitor y ya está con esto hablamos de los perfiles realmente son son traductores tendríamos también los perfiles intermediarios que son lo que le llaman Adobe los espacios de color los espacios de trabajo mejor dicho y y esto lo que hace es que como a veces no sabes muy bien donde vas a imprimir porque cada impresora tiene su espacio de color su rango tonal cada impresora tiene el suyo cada dispositivo una impresora laser tiene el suyo una de Debson tiene el suyo una de HP tiene el suyo cada uno de sus modelos tiene el suyo y como no tienes por qué saber muy bien donde vas a imprimir igual acabas en imprenta con el mismo archivo se crean unos espacios intermedios que te permiten dejarlo ahí en tierra de nadie hasta que al final optes por un perfil definitivo de salida entonces tendrías los perfiles intermedios son los que llamamos habitualmente profoto adobe rgb1998 o srgb que son los destinados a edición es un espacio muy amplio el profoto el de melisa tendríamos un espacio destinado fundamentalmente a la impresión que es el adobe 1998 que es un espacio con una gama tonal más reducida y el último es el que está destinado a internet o a aquellos sitios donde no gestionan el color y no sabemos muy bien qué hacer con un perfil de color que son más de los que deberíamos de soportar y ahí está ese rgb muy bien o sea que digamos que nosotros calibramos nuestra cámara calibramos nuestro monitor y ya tenemos un valor aproximado de lo que tiene que ser un calibrado un calibrado un retoque una edición exacta de lo que va a ser la reproducción de nuestra imagen en papel una vez tenemos por lo menos con eso sí por lo menos con eso lo que te aseguras es que tú lo que estás viendo lo que estás editando en tu ordenador es lo que se va a ver como estándar con otro dispositivo que esté ya calibrado claro porque si tú tienes bien calibrado el monitor pero lo calibras como bien decía Fran para tener un archivo srgb bien calibrado pero otra persona no tiene su monitor bien calibrado esa persona para él lo estará viendo bien pero lo estará viendo mal viendo distinto a ti vale pues una vez lo tenemos bien determinado para editar y una vez editado ¿qué debemos hacer con ese archivo para que la imprenta represente ese mismo archivo que nosotros estamos editando de una manera correctamente calibrada va Jorge pues normalmente ellos lo que ponen a nuestra disposición son perfiles ICC de la máquina con la que vayan a imprimir y también de según qué tipo de acabado escojas porque según el papel o el tipo de eso material que vayan a utilizar para imprimir la foto pues puede ser que se reduzca la luminosidad la saturación no sea tanta o el punto negro pues sea distinto entonces cada material tiene su perfil ellos ponen a tu disposición eso que es lo que realmente utilizas tú una vez ya tienes editada la fotografía para revisar y hacer una simulación de cómo queda la impresa sobre esa simulación tú ya lo que haces es reajustar un poco para decir bueno pues si me la va a dejar más oscura de lo que yo lo estoy viendo pues le subo un poco el brillo o subo o ajusto los niveles eso ya depende cada uno como quiera hacerlo pero al final la intención es que tú haciendo la simulación esa acabes viendo la fotografía igual que la ves en tu ordenador cuando la tienes editada que ese es el problema el problema principal que nos encontramos muchas personas a la hora si no sabemos si no sabemos controlar este este asunto a la hora de imprimir una fotografía que a lo mejor estamos vemos una fotografía en nuestra en nuestro monitor que tiene unos colores determinados y a la hora de llevar a imprimir sobre todo a un lugar que no es especializado en impresión ¿no? como puede ser pues algún no sé pues no por no decir marcas ¿no? sí yo es que tuve muy mala experiencia con una y buf bueno yo cuando empezaba a hacer bodas claro ibas mirando un poco el precio y claro ibas a lo mejor a marcas más económicas y te llevabas unos sustos bastante bastante considerables sobre todo no sé por qué a ver si Fran sabe por qué sobre todo los blancos y negros o sea los blancos y negros los blancos los los quemaba y los negros los empastaba mucho entonces era era una situación un poco complicada es que el proceso yo tengo una teoría sobre eso y a mí lo que me pasaba era un poco eso y otra parte también que me sobresaturaba en la fotografía y yo creo que es porque como la gente normal no edita sus fotos tú ya te la dejas preparada como quieres pero ellos van enfocado a un público más generalista que no retocan y procesan sus fotos entonces lo que quieren es un resultado vistoso ¿qué pasa? que le aplican un contraste de la leche le añaden saturación a tope y luego sale pues lo que sale claro Fran decías decía que el proceso de impresión es bastante complicado la verdad es que por un lado se junta el papel y por otro lado tenemos diferentes tintas y las tintas no tienen por qué por qué ser todas iguales de hecho entre una partida de repuestos en un impresor y la siguiente tanda pues puede variar la fabricación y obtenerse resultados distintos con el mismo papel la humedad hay otros factores como son la ganancia del punto cuando tú viertes un poquito de tinta en un papel sabes que se abre esa gota que cae ahí no ocupa el mismo espacio al cabo un ratito se va expandiendo va absorbiendo el papel y se va expandiendo los papeles que son más brillantes tienden a a tener menos ganancia del punto la tinta no se esparce tanto y por tanto permanece más tiempo secándose bueno al final si tú eliges un papel por ejemplo que tiene un tono hueso que es un blanco roto que le llaman ahora el blanco más puro que puedes conseguir es el del blanco roto ese nunca va a ser blanco completamente blanco como puede ser un papel brillo de fujo un reala o algún papel de estos más más fotográficos de toda la vida los que tienen así ahora que utilizamos más para impresión jane mule también tiene algunos papeles que no son completamente blancos si tú recortas la gama tonal por arriba y añades que la tinta más negra que puedes utilizar es el negro del tintero y que ese negro a lo mejor no es negro 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 de un agujero negro pues tienes que el blanco no es blanco el negro es un pelín grisáceo y por tanto la gama tonal se reduce el aspecto es que está desvaído lo que pasa es que nuestro ojo se funciona muy bien por comparación en ese caso lo que hacemos a partir de la visualización con el perfil que nos ofrece el laboratorio en este caso el sal tiene perfiles para todos sus papeles aunque están un poco escondidillos pues puedes conseguir hacerte una idea aproximada de cómo se va a imprimir y a partir de ahí como decía Jorge pues hacemos algún ajuste de todas formas si el blanco puro en tu papel no se puede imprimir da igual lo que hagas da igual lo que ajustes tú no vas a conseguir que un papel que sea un un blanco así con textura y que sea muy bonito pero que no es blanco puro no vas a conseguir nunca que se vea blanco es imposible y si la tinta más negra que tiene esa impresora no es negra de todo pues da igual lo que hagas nunca vas a conseguir imprimir porque nosotros hacemos gestión de color no para conseguir que los colores de nuestro monitor sean exactamente iguales que los de la impresión porque esto es imposible hay un fenómeno visual un fenómeno psicológico y nunca veremos igual los colores transmitidos que los colores reflejados aunque sean exactamente el mismo si queréis buscar un poco el fenómeno se llama metamerismo y simplemente nuestro cerebro funciona de forma diferente nuestro ojo no no asume que un color que es emitido por un monitor aunque sea exactamente el mismo tono y lo medas con un colorímetro y te dé exactamente los mismos valores y lo ves en una superficie donde la luz se refleja y que también está adquiriendo las características de salud lo vamos a ver siempre diferente ahora el resultado debería de ser muy 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 parecido debería de ser muy próximo si todo el mundo está haciendo bien su trabajo hemos calibrado nuestra cámara hemos calibrado nuestro monitor en el sitio donde imprimen han imprimido sus papeles y tú has visto has hecho una simulación de cómo quedaría hacer unos ajustes al final vas a conseguir que los tonos que tú ves en tu monitor con esos ajustes sean parecidos a los de la impresión esto no quiere decir que si ese papel tiene una gama tonal muy muy limitada pues puedas hacer una fotografía con unos colores del otoño o unas saturaciones enormes y con depende del papel y depende de las tintas depende de la máquina donde estás imprimiendo no todas se imprimen igual y las más chulas las más las de gama color cromática más amplia pues pasan por utilizar tintas caras tintas pigmentadas y pasan por utilizar papeles de calidad como los Hanemule que no todo el mundo los tiene aquí en Sal por ejemplo tenemos varios modelos de papeles buenos que van a emitir gamas tonales muy amplias venga y teniendo claro ya el tema de la de la calibración y cómo empezar a tratar esos perfiles pues vamos a ver ya la experiencia que hemos tenido un poco con con Sal Digital yo voy a explicar yo he sido el más bruto digamos yo he ido directamente con los archivos recién salidos del horno y los he depositado en una herramienta que sí que es verdad que a mí me ha parecido muy muy intuitiva y muy muy práctica a la hora de hacer los álbumes habrá quien sea más creativo y más bueno más manitas en estas cosas del diseño de la página del álbum a mí me ha parecido muy interesante la opción de tirar las fotos que quieres poner en el diseño del álbum y que tengas la opción de elegir la plantilla dependiendo de esas fotos que estás utilizando y luego ordenarlas en relación a las fotos que has puesto me ha parecido una forma de trabajar el álbum el diseño del álbum muy sencilla y muy práctica y muy rápida sobre todo que a la hora de hacer álbumes de boda con todas las fotos que tienes que poner pues a veces se hace un poco tedioso si tienes que hacerlo en una plantilla de Photoshop creando el diseño creando la composición de la página entonces ese primer punto a mí me ha gustado mucho no sé si tenéis algo que comentar sobre este punto bueno yo realmente también imprimí un álbum de hecho fue de las primeras cosas que imprimí con sal y hace bastante tiempo antes de esta prueba y no no utilicé sus plantillas hice yo una mía propia con Photoshop y bueno me apañé bastante bien quedé muy contento con el resultado hecho así yo de las aplicaciones que he visto de creación de álbumes a mí es de las que más me ha convencido tiene mucha variedad permite incluso una maquetación automática del álbum si no quieres complicarte la vida y viene pues tu madre que ha estado de vacaciones en no sé dónde y que quiere crear un álbum y quieres algo rápido y sin demasiadas exigencias y en 30 segundos tienes un álbum bastante bastante digno yo en cualquier caso como estoy muy acostumbrado a maquetar en InDesign prefiero hacerlo en programas externos y me da la opción de importarlo directamente como fondo o incluso como PDF y en Sal también nos dan las plantillas para que no tengas que hacer muchas muchas que no te tengas que complicar mucho la vida te dicen exactamente las medidas de cada una de las de las páginas de sus álbumes con lo cual es facilísimo hacer en cualquier programa de maquetación es muy fácil hacer el diseño y a partir de ahí haces lo que te da la gana pero bueno la aplicación a pesar de que no la utilicé me pareció estuve jugando un rato con ella y me pareció muy interesante te cuenta las fotos y te dice si las has usado o no que es muy cómodo puedes arrastrar una carpeta entera y hay un montón un montón un montón de diseños e incluso accesorios para adornar un poco la página para aquellas personas que le gusten y páginas que la verdad están muy logradas la verdad a mí me gustó la aplicación me gustó vale o sea en ese sentido estamos todos de acuerdo son prácticos y son fáciles y bueno ha habido una cosita que no me ha gustado y también me gustaría decirla y de hecho se la he comunicado a ellos también que la información de la impresión sabéis que muchas veces la guarda de la tapa pues gusta que esté en blanco y está un poco escondida la información de que la primera hoja que tú ves es esa guarda de la tapa en la parte trasera de la misma tapa delantera tanto delantera como trasera y entonces es muy fácil equivocarte y poner una foto justo detrás de la portada que a mí personalmente esa parte me gusta tenerla en blanco o en negro bueno es igual pero en un color uniforme sin foto y en ese sentido sí que tienen como una pequeñita arriba de información que sí que te lo indica que esa parte es la guarda de la tapa pero está un poco escondido y es un bueno es un punto que yo se lo comenté a ellos que está un poco escondido que simplemente poner a lo mejor algo en el dibujo en la plantilla que lo diferencie del resto para que la gente se dé cuenta que es eso bien pues bueno poniendo esto que a lo mejor es algo mío personal simplemente pero que no sé me ha parecido de valor decirlo calidad de impresión ¿qué os ha parecido? la calidad de impresión me ha parecido más que correcta de hecho una de las fotografías que pedí pedí varias en varios papeles para probar y yo tengo una colección de tarjetas de Kodak que pido en todos los laboratorios que trabajo con ellos y es una de las mejores que han traído es una tarjeta que es muy conocida vienen personas de diferentes etnias viene un negrito una persona eurosiática y los colores de piel estamos tan acostumbrados a verlo que enseguida si el tono no es el correcto si tú ves una piel en alguien clarito y ves que tiene dominantes verdosas sabes que está mal y si ves que el negro no tiene definición en la cara y es una mancha oscura sabes que está mal y si el chinito pues tiene tonos azulados pues también sabes que está mal y por otro lado tiene un degradado de tonos que van a tener blanco al negro con unos gradientes muy suaves y están todos muy bien también es una tarjeta que viene con telas y con tijeras superficies metálicas brillos especulares y la verdad es que está muy bien resuelto toda la impresión está muy bien resuelta en este caso utilizo un papel Hanemule uno de los más caros que tenía y yo quedé muy contento del resultado muy bien Jorge yo también la verdad el álbum como he dicho pues quedé muy contento vamos yo lo encontré clavado a lo que yo veía en el propio ordenador también es que mi experiencia con ellos ha sido bastante larga o sea los conozco de hace años y he probado prácticamente todo entonces en cuanto al álbum diría eso en cuanto a copias fotográficas he impreso a grandes tamaños a 60 por 90 o así para hacer exposiciones he utilizado papel de Fujifilm no el de Hanemule y también muy contento las he impreso todas en mate ha quedado todo bastante bien y por último los cuadros quitando del lienzo los he probado todos también y vamos ahí sí que en cuanto a los perfiles ICC sí que estuve en contacto con ellos porque yo encontraba pues que no había forma de dejar la fotografía bien visualizándolo con sus perfiles pero se debe a lo que ya nos ha explicado antes Fran que yo eso de aquellas tampoco lo sabía pues que realmente por mucho que tú le apretes al negro no te lo va a mostrar el negro porque está mostrándote lo que el papel hace y al cabo va a ser capaz de imprimir bueno pues eso intentando hacer ajustes en las primeras fotografías que imprimí y tal sí que quedaron un pelín oscuras pero después a lo que yo a la conclusión que yo llegué fue esa lo que he comentado al principio teniendo bien calibrado el monitor si eso lo tienes realmente haces un pequeño ajuste porque al pasar al papel siempre pierdes un poco de brillo y un pelín de saturación pues creando una pequeña capa de contraste brillo a más 3 y de saturación también yo pongo eso lo mando a imprimir y sé que va a venir bien y eso ya lo he podido comprobar a posteriori con cuadros de PVC de metacrilato y de varios más muy bien o sea que tu experiencia es larga y dilatada ¿no? sí, sí la verdad que sí yo creo que en cuanto a cuadros y eso impresiones fotográficas así de gran tamaño con papel fotográfico la calidad precio está bastante bien en tema de álbumes sí que es cierto que si quieres un acabado más profesional o con un pelín más de calidad tienes que empezar a añadirle tapas de metacrilato y tal y ahí sí que el precio se te puede disparar un poco si quieres algo más básico para gente pues más para casa ¿no? entonces ahí no tienes problema porque cogiendo los más baratitos pues te puedes apañar yo creo que ellos son conscientes de eso y bueno hace poco han lanzado su 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 categoría más profesional digamos enfocado a álbumes más profesionales para fotografías de boda y demás yo me encontré con un pequeño a ver claro es que cada uno aquí cada uno pedimos nuestras reivindicaciones y tenemos nuestros gustos y nuestras necesidades entonces yo normalmente utilizo bueno voy a empezar primero por la calidad por lo que me ha parecido a mí yo pedí unos álbumes y un cuadro de aluminio divón los álbumes la verdad es que estoy muy contento son muy fieles a los archivos el contraste la saturación la definición la nitidez muy muy reales a lo que es el archivo los blancos y negros que es lo que a mí siempre me ha preocupado más son bastante fieles también un degradado bastante bastante correcto y en ese sentido estoy muy contento la verdad es que en ese sentido me ha gustado mucho en el tema de acabados los acabados en sí lo que ellos dicen que te van a ofrecer está muy bien o sea realmente te ofrecen lo que dicen pero para mis necesidades yo demando un tipo de álbum más más grande y con un grosor de la página más más amplio ¿vale? con un grosor más más grande ellos en estos momentos no tienen ese ese producto que yo demando que no es por precio es simplemente porque no lo tienen porque la gama profesional que tienen llega tan solo a 18 páginas y no me equivoco ahora mismo para para aquí un momento para aquí un momento a ver una pequeña aclaración no son 18 páginas son 36 lo que son son 18 pliegos ¿vale? por eso doblado son 36 páginas ¿vale? que quede clarito y luego de páginas son páginas gruesas ¿vale? en las páginas finas las normales que ofrecen ellos son 130 páginas ¿vale? esta aclaración entre páginas y pliegos es importante los pliegos son todo en la composición ¿no? dos páginas digamos y las páginas es pues la que pasa es una página dos páginas ¿de acuerdo? además aclarar también que acaban de lanzar la gama de álbum profesional de 40 por 30 que creo que por aquí comento que no hay en el intervalo de grabar y sacar el podcast nos hemos dado cuenta que ya la han lanzado ¿no? así que venga hechas estas aclaraciones vamos seguimos y yo demandaba uno de con mínimo por lo menos de 30 y claro ni en gama profesional ni nada y la tapa también para buscar como decía Jorge un acabado más profesional tipo metraquilato por ejemplo te tienes que ir a la gama profesional y entonces las tapas aún o sea las páginas aún tienen que ser de menor cantidad ¿no? de páginas entonces pues claro ahí no hemos podido llegar a ningún acuerdo pero en contrapartida de esto sí que pedí un cuadro de aluminio divón como os he comentado antes y la verdad es que me ha encantado la calidad del acabado la resolución y el detallito de tener como una especie de 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 cámara ¿no? pegada en medio de lo que es el cuadro que lo que hace es simular que ese cuadro está flotando ¿no? o sea lo colgas en la pared y como en los laterales no se ve nada simula que está flotando y que da un efecto muy 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 bonito que le da mucha profundidad al cuadro ¿no? entonces pues según mis necesidades según mis necesidades más profesionales digamos ¿no? demandando un tipo de álbum que yo utilizo no hemos llegado a un acuerdo pero la calidad del del trabajo que sí que ellos daban ¿no? que ellos ofrecían a mí me ha parecido excelente en ese sentido ¿tenéis algo más que decir por ahí? yo quería comentar que cuando buscas los perfiles están bastante escondidos están bajo la sección de profesional y es que no tiene da la impresión de profesional de que si no estás dado de alta en algún tipo de empresa alguna cosa que no es para ti entonces habrá mucha gente de aficionados que ya llevan un tiempo que ya dominan la gestión de color que es una de las cosas que acabas aprendiéndote y está un poco escondidito me gustó que para cada uno de los perfiles que tienen te explican cómo deberías de hacer la conversión de perfil o el softpro con la visualización en pantalla para hacer el ajuste final hay gente que prefiere incluso el perfil de salida y hay otros que prefieren trabajar con pruebas en pantalla los dos tienen sus ventajas sus inconvenientes si queréis hablamos un poco de esto pero en otro capítulo porque si no nos vamos a alargar mucho hoy y te explica para cada uno de ellos cómo debes de poner el propósito de conversión si es percentual o colorimétrica o cual toca y lo que habló antes Jorge si hay que usar la compensación del punto negro o no lo que hace este ajuste es equilibrar el punto de tu monitor del perfil de entrada o del perfil de visualización que estés utilizando en ese momento que es el perfil de monitor normalmente para un fotógrafo hace que ese negro coincida con el color negro del perfil final que es en este caso que estamos hablando del negro que consigue la tinta en ese papel concreto entonces el problema es que tú cuando estás viendo la fotografía y le das a la casilla de usar compensación de punto negro de repente tu monitor te muestra algo parecido muy próximo a lo que va a poder imprimirse y tú tienes la sensación de que has perdido algo porque ves que tu negro súper bonito de tu monitor que cuando está apagado no se ve absolutamente nada y en los monitores que tenemos los LCD que tenemos los LED y todas estas cosas no ves absolutamente nada el negro de nuestros monitores ahora mismo ya si es de una cierta calidad es negro profundo y el negro de un papel pues nunca llega a ser tan profundo como el negro y mi consejo para evitar esta sensación de pérdida es que le deis a la casilla sin mirar cerráis los ojitos le deis a la casilla esperáis unos segundos abrís los ojos y no notaréis diferencia porque nuestros ojos son percentuales entonces va a ajustar de inmediato la percepción de que lo más oscuro que ve el monitor es negro entonces tu cerebro ya se adapta a eso y ya está pero si estás mirando siempre vas a tener la sensación de que necesitas variar las curvas de que necesitas ampliar el contraste y cada vez que amplías el contraste estás reduciendo la gama tonal disponible estás comprimiendo la imagen estás haciéndola más y más contrastada y no puedes conseguir más negro es que no puedes es imposible lo que vas a conseguir es que los negros se empasten ahí en blanco y negro también hay otra serie de valores que se recomienda también aplicar que es donde está el nivel de negro porque los primeros valores de negro imagínate que el primer valor que puedes imprimir en negro pues es el 7 el 8 o el 10 depende del papel y depende de las tintas entonces hay que expandir un poco esa gama tonal para que los negros aparezca que tengan estabas hablando de blanco y negro parece que tengan un poco más de presencia en esa zona entonces en algunos casos se recomienda utilizar un poco los niveles para ampliar la zona pero lo que estamos haciendo es ampliarla no comprimiéndola hay una tendencia muy generalizada que como no veo más osito porque estaba mirando mientras lo hice y como veo ahora tengo menos contraste pero realmente tengo menos contraste porque el negro es menos profundo entonces como pero es que da igual por mucho que lo que haces es llevar más tonos hacia el negro cuando haces unas curvas en S para aumentar contraste o vas al tirador de contraste o el método que utilicéis o una segunda capa en modo lo suave o el método que utilizáis cada uno tendrá el suyo y la sensación que tienes es que efectivamente la foto se contrasta más y ganas en densidad pero es que la densidad que tiene no es más es una sensación una ilusión hay que acostumbrarse a la visualización que tienes y normalmente la mayor parte de las ocasiones lo que necesitamos que de esto no hablamos cuando activamos cuando tú cargas el perfil de color de un papel que vas a imprimir lo cargas en tu ordenador en Windows es botón derecho y ya está cargar perfil y ya está lo tienes disponible en Macro es un poco más complicado lo tienes que copiar en una carpeta concreta en la carpeta de perfiles de color de tu usuario y una vez que la tienes cargada le dices a Photoshop normalmente es el que utilizamos para estas cosas que te cargue ese perfil y que haga una previsualización sobre esta previsualización lo que te va a pasar es que hay algunos colores que si se pueden imprimir si se pueden imprimir todos estupendo y si no se pueden imprimir todos pues tienes que hacer algo con ellos porque no se pueden imprimir pero no se van a poder imprimir nunca jamás de los jamases con esa tinta y con ese papel si para ti es muy importante que ese tono anaranjadísimo de la puesta de sol pues salga súper reluciente pues vas a tener que buscar otro papel de mejor calidad o unas tintas de mejor calidad o otro sistema de impresión si tú esos tonos no los puedes imprimir pues necesitas llevarlos a una zona imprimible y eso significa bajar la saturación del color bajar o subir su luminosidad normalmente bajarla o variar el tono en vez de ser naranja súper intenso llevar un tono más amarillento y para eso están muy bien los perfiles por eso es tan importante contar con los perfiles pero siempre tenemos que tener claro que lo que vemos en nuestro monitor no es lo que casi nunca nunca se va a poder imprimir salvo que sean fotos sencillitas pero estas fotos súper maravillosas que nos gustan a todos y que tienen unos contrastes súper altos súper altos súper altos y unas saturaciones altísimas o nos gastamos mucho dinero y confiamos en que haya pocos colores que estén fuera de la gama tonal del papel y de la tinta que se está utilizando o hay tonos que no se pueden reproducir hoy en día es imposible técnicamente es imposible hasta que mejor la tecnología no se puede es buscar lo más aproximado de esos colores que nunca vamos a poder representar en papel entonces estos colores que están fuera de gama los podemos llevar a su sitio bueno hay también muchos métodos si simplemente le dices a Photoshop que utilice un propósito de conversión va a coger todos los colores que estén fuera de gama y los va a llevar al color reproducible más próximo o va este sería uno de ellos el colorimétrico el colorimétrico relativo y el otro es el percentual que es el que se utiliza el otro 50% de las ocasiones yo creo que lo que hace es variar todos los colores que tiene la fotografía de forma progresiva va a expandirlos o a comprimirlos depende de lo que necesite y los va a llevar a un color que sí sea reproducible pero va a variar todos no queda ningún color que sea el original pero nuestro ojo ¿se acordáis? que yo decía que era percentual funciona así entonces no va a notar la diferencia si hay muchos tonos fuera resumiendo si hay muchos tonos fuera de gama se recomienda el propósito percentual y si no el colorimétrico relativo si hay pocos tonos que esto no lo acaban de explicar muy bien en la página de sal y que un perfil no te puedan decir que con ese perfil debes de utilizar un determinado propósito porque depende de la fotografía no depende del método de impresión sino que depende de la fotografía eso quizá deberían de incluso hacer algún vídeo hacer alguna cosa y preocuparse un poco de que la gente acceda a este tipo de información porque es que si no la gestión de color a día de hoy es un gran desconocido para la mayor parte de los fotógrafos además la cantidad de cosas que hay que manejar son bastante liosas unas con otras y al final la gente habla de cosas que a veces no son exactamente así creemos que funcionan de determinada forma y no entonces la información que tienen yo creo que deberían de ampliarlo un poco y hacerla más accesible y fuera de eso ahí queda dicho que sirva este podcast también para para explicarlo también un poco pues sí Jorge ¿tú tenías algo más que comentar antes de acabar? yo sí la verdad es que sí porque hemos hablado un poco de lo que son los productos de cómo conseguir ese acabado final y de digno pero ¿qué pasa cuando te llega algo que no toca o te llega roto y demás? yo esas experiencias también las he tenido y precisamente es el punto por el que digamos que me ha ganado sal y realmente es que son muy serios en ese aspecto yo recibí para hacer una exposición las copias fotográficas unas de tantas pues por lo que sea por el transporte se movieron entonces llevaban como unos ganchos para que no se saliera porque venía todo hecho un rollo y se salieron unas fotografías y se rasparon con esos ganchos entonces nada simplemente enviándoles fotografía de cómo se había deteriorado de cómo estaba embalado y demás no me pusieron ninguna pega me hicieron un cupón por el mismo importe de lo que se había roto pude pedir las copias sin ningún coste ni nada más y siempre que he tenido algún problemilla canse un par de veces solo pues siempre han respondido bien y en ese sentido yo pienso que tienes la tranquilidad esa de que puedes pedirlo que no hay problema a mí me ha pasado justo lo contrario que no me llegaba sí coincidió que salí de vacaciones y nos cruzamos el envío y entonces estuve demasiado tiempo en la agencia de transportes y un día recibí un mensaje de sal que me decía que la agencia de transportes le había notificado que iba a volverlo y bueno yo ya entonces ya llamé por teléfono a la agencia pero bueno me sorprendió que estuvieran tan pendientes como para para tirarme de las orejas merecidamente hubo un pequeño equívoco ahí entre la empresa de transportes no sé si algo así ha pasado ellos intentaron entregarlo yo no estaba en casa y al segundo intento pues ya me dejaron un aviso en el buzón y cuando llegué yo pues justo llegué a tiempo porque ya lo iba a devolver pero bueno que estaban pendientes de todo en todo momento estaban pendientes del envío a mí me gusta que este tipo de de empresas sea así de cercana y que cualquier problema que tengas enseguida puedas escribir un mail y que y que te lo tengan en cuenta y que te respondan y que te traten de una forma más personal yo con la casa que normalmente trabajo es así yo tengo un contacto y con ese contacto hablo siempre y cualquier problema cualquier cosa lo hablo con con esta persona y me lo soluciona y la verdad es que con Sal Digital desde el primer momento en el que propusimos hacer este este formato de podcast comentando lo que ha sido el resultado de pues de estas pruebas que hemos hecho para conseguir esa impresión fiel a lo que es el archivo en todo momento han estado han estado encima preguntando y dando solución a todo lo que a todas nuestras dudas y bueno intentando adaptarse más o menos a todo lo que lo que les hemos pedido agradecerlo sobre todo a Sal en general y a Juan que ha sido el contacto con el que hemos con el que he tratado yo para cerrar este este acuerdo este pequeño acuerdo para bueno para hacer este formato y nada agradecerles esto que nos hayan dado la oportunidad de poder de poder hacer estas pruebas bueno chicos oye pues muchísimas gracias por estar aquí los dos antes de acabar me gustaría decir que ya que os tengo aquí a los dos oye que los dos tenéis un curso en Carte Digital además hay alguno por aquí que tiene dos o sea que si que si queréis entrar que si que os queréis suscribir en los cursos Fran tiene su curso de composición que estamos ahora todavía publicando las clases y un curso de macro que ya está ya al completo y Jorge tiene su curso de fotografía de viaje al completo ya también en la plataforma y que todos los que queráis suscribiros al a la plataforma de Carte Digital vais a poder disfrutar de estos cursos y más que tenemos simplemente por 10 euros al mes vale bueno chicos he puesto aquí la cuña publicitaria agradeceros que hayáis estado conmigo esta noche aquí hablando de perfiles de colores si estas cosas están entretenidas la gestión de colores es muy bonita una vez que manejas la terminología y demás es apasionante la verdad es maravilloso entrar en una imprenta y saber cómo se imprime aquello y las limitaciones que tiene es porque es importante para un fotógrafo saber hasta dónde puede subir la intensidad estamos muy acostumbrados ahora mismo en internet a que todo es maravilloso y de planetas extraños porque yo veo cada vez más fotografía de paisaje que son colores totalmente irreales vías lácteas que el día que la vea me asusto y hay cosas que no se pueden imprimir no se pueden mejorar la tecnología pero ahora mismo hay cosas que no son imprimibles y a mí me gustaría darles una recomendación también para los amigos de sal que aclaran un poquito más para qué puede servir cada papel porque para el más profano ver tanto papel y todo claro por la publicidad que te dicen es maravilloso para esto es maravilloso es maravilloso es maravilloso y ciertamente habrán elegido papel es muy bueno pero cada papel tiene su finalidad y no es lo mismo una fotografía en blanco y negro que a lo mejor aprecias más la textura de un papel de algodón o a lo mejor prefieres una textura metalizada como puede ser una varita o a lo mejor prefieres un papel que no tenga ese efecto y a lo mejor pues te vas mejor a un Fuji y a veces esa parte yo también ofrecería más información incluso la posibilidad que no sé si es económicamente viable de recibir un muestrario de papeles pero claro eso al final supongo que será bastante caro creo 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 que sí que hay la opción de hecho yo creo que lo tengo ah pues yo no lo vi eso no lo vi aunque lo cobre aunque lo cobre yo estaría dispuesto a pagar una cantidad razonable por saber un papel concreto porque es que las diferencias de presentación entre unos papeles y otros es vamos increíblemente traumática porque un papel inadecuado para una fotografía la puede dejar pero totalmente denostada y al contrario un papel que realce las características de una imagen aunque la imagen sea normalita la puede realzar de una forma abrumadora algún acabado en lienzo por ejemplo yo tengo visto alguna exposición que realmente lo que llamaba la atención era el montaje era el tipo de fotografía y el tipo de lienzo que habían elegido y yo me imaginaba aquella fotografía en papeles lisos en brillo y esto es que lisos que esto sería vulgar pero así la presentación forma parte del producto que vendemos o que mostramos o que enseñamos en una exposición o un trabajo que enseñamos para nuestra familia y el tipo de los álbumes que yo creo que está más orientado al mercado yo creo que está más orientado al fotógrafo ya avanzadito que quiere hacer un álbum con sus vacaciones y que le quede bien yo creo que pueden conseguir cosas muy chulas si lo hacen aquí estoy de acuerdo estoy de acuerdo que jodido como lo han lanzado ahí al final nos ha dejado ahí fuera de juego yo creo en tipos de papel y en acabados de las tapas me estoy tirando mucho aquí ahora a la piscina pero diría que sí que he visto que hay un muestrario porque yo también lo quería pedir que hay un muestrario que tú puedes comprar porque creo que igual son 30 o 50 euros pero ese dinero te lo devuelven en un cupón para que tú lo puedas invertir luego en lo que quieras pues es un index el que yo tengo creo que eran unos 15 euros y te incluye todos los acabados de cuadros y creo que además también de tipos de papel pero no estoy seguro si los incluían todos y es eso luego te dan un cupón descuento de ese mismo importe que puedes gastar para pedir pues tu cuadro o tu impresión pues me parece una idea genial porque así la gente que pide por pedir pues queda afuera pero no lo va a pagar y el que esté realmente interesado es que es un mundillo de los papeles es un auténtico mundo es apasionante también elegir un papel a veces es una decisión crítica en cualquier proyecto y los tipos de cuadro porque es que no es lo mismo verlo en la pantalla que luego verlo in situ ahí te das cuenta de que realmente es una lección importante porque depende de donde lo vayas a colocar si le va a reflejar o le va a dar luz directa quedan mejor unos cuadros que otros ya no solo la foto en sí sino donde van a estar colocados y la presencia que tienen unos y otros es muy distinta mira pues desde aquí le vamos a lanzar el mensaje a Sal Digital de que se ocurren unos vídeos tutoriales o algo así donde nos digan estos consejos oye este cuadro podéis colocarlo aquí o este tipo de fotografía en blanco y negro os va a quedar mejor si queréis más contrastadas en este tipo de papel y tal o sea que tienen ahí trabajo para aburrir la verdad es que es una información que yo no conozco nadie que haya hecho tutoriales de estas cosas es una parte virgen todavía de la fotografía yo creo no sé si vosotros conocéis algo quizá lo conozca alguno de los oyentes si pueda escribirlo ahí en los comentarios del podcast así nos enteramos todos pero yo no he visto absolutamente nada ni tan siquiera en libros lo que es la presentación de una exposición o el acabado hay muchos libros de maquetación para diseñadores gráficos estas cosas pero para fotógrafos orientado a fotógrafos yo no conozco nada no yo en las publicaciones que creé sobre sal digital en el blog sí que estuve comentando un poco mi experiencia con los distintos tipos de acabado para qué lo consideraba más oportuno y tal luego a raíz de eso mucha gente también me ha estado preguntando sobre recomendaciones y al final yo creo que es bastante curioso el tema y si lo hiciese pues se abrirían muchas puertas porque hay gente yo el primero hasta que no pedí las muestras no estás seguro de si realmente es lo que te va a quedar bien o no pondremos los los artículos que tú has hecho Jorge los pondremos aquí en la nota del programa para que la gente que esté interesada en ver esos consejos que tú das pues que puedan que puedan acceder perfecto vale chicos pues nada acabamos de de sacar otro tema para otro podcast casi si a los oyentes les gusta podríamos hacer algo más profundo de gestión de color que es un mundo apasionante y hemos dado cuatro pinceladas y además suficientemente rápido como para que la gente que no esté un poco ya puesta al día en estas no se había enterado a lo mejor de mucho habría que hablar con más calma y dedicarle bastantes horas al tema para poder manejarlo con soltura así que si hay interesados que lo digan y ya el director de contenido señor Palmero pues ya te se encargará de organizarlo pues sí ya me encargaré yo no te preocupes igualmente si os ha parecido si tenéis alguna duda o os ha gustado el programa o queréis no sé como dice Fran añadir alguna duda más para que la tratemos en otro programa o cuál ha sido vuestra experiencia con Sal Digital también que os ha parecido pues dejadlo en los comentarios y nada pues miramos de tratarlo en otro programa dime Jorge antes de acabar sí antes de despedirme quisiera dar una recomendación a todo el mundo que imprimáis por favor chicos y chicas imprimir porque es que las fotografías se quedan en los discos duros se almacenan hay un mogollón de verdad cuando veis vuestras buenas fotografías impresas es que no no tiene nombre haceros un cuadro haceros lo que queráis pero queda muy muy chulo y es una satisfacción aunque sea para la nevera aunque sea para poner la nevera de casa poner algo por Dios además ver ver una fotografía tuya en un cuadro de 100 por 60 por ejemplo que es el que me hice yo hostia coge una dimensión diferente ¿no? de verla así en grande en tu casa una fotografía tuya que la has hecho tú que es es como un hijo para ti y tenerla ahí en la pared de tu casa joder pues no sé yo lo veo algo muy interesante antes de que tenerla pues en el móvil y bueno verla cuando simplemente cuando te acuerdas o cuando pasas por encima por cualquier otro motivo bueno bueno va no nos enrollamos más que ya vamos media hora despidiéndonos muchísimas gracias chicos por estar aquí conmigo esta noche hablando de impresión de este mundo tan interesante y nos vemos en la próxima un placer una despedida larga en esta ocasión pero ahora sí que ya nos vamos de verdad venga hasta otra venga y a nada y a los oyentes pues nos vemos en otro nuevo podcast que vaya bien que hagáis muchas fotos y bueno buenas fiestas porque creo que más o menos vamos a ir a publicarlo por ahí hasta luego adiós chau 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 chau